Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya? Mi amor, me vas a tener que leer lo que dicen porque no alcanzo a leer nada de lo que es. No te preocupes, yo te leo. Ya, ahora sí, ya estás en vivo, mi amor, y sí se escucha perfecto. ¿Me oyes? Sí, ¿es escuchan todos? Acá estoy yo, hola, hola, hola. Hola, hola equipo. Tengo que brincar entre las máquinas que están aquí. Mira, ya, ahora sí, ya, muchísima gente escucha conectada. y si dicen que si se escucha perfecto ok ok aquí los dejo con el guapo más guapo de guapos estaba yo hecho un asco pero me baño me acaba de bañar nos lleva como tres horas pero miren cómo lo dejé rechinando de limpio y hermoso muy peinadito y arreglado y todo bueno los dejo solitos al fin que nadie está escuchando bueno nada más quise hacer este este live porque sé que de repente había mucha gente preguntando por por mí y primero que nada quiero agradecer las muestras de cariño de verdad estoy muy muy feliz por la cantidad de gente que me habló y las muestras de cariño que no tengo con que agradecerla estoy verdaderamente conmovido gracias a a toda la gente a los fans a los medios que han estado muy pendientes a mis amigos a familia que me han escrito a través de las redes y a través de mi whatsapp lo tengo saturado pero por los dolores tan fuertes que he tenido me han tenido sedado en las primeras dos semanas y media estuve prácticamente dormido casi día y noche prácticamente no me levantaba yo me despertaba yo para comer y me tienen que volver a dar la medicina para dormirme porque los dolores eran muy fuertes entonces no agarré el celular no agarré el celular en no lo agarrado prácticamente lo medio lo empecé a agarrar apenas hace como cinco días entonces me han ido diciendo me he ido checando mis mensajes he visto toda la gente que me ha hablado gracias de todo corazón no les voy a poder contestar porque si les contesto a todos los que me escribieron me tardaría meses y luego con una sola mano con una mano texteando me voy a tardar de aquí a diciembre entonces no les voy a contestar pero si los leo a todos gracias de todo corazón por sus mensajes a todos a todos los leo todavía no acabo de leerlos pero ahí voy poco a poco ahora yo sé que lo que más quiere dejar la gente saber es qué pasó cómo pasó y yo quisiera saber por qué pasó y digo por qué pasó porque siempre me han dicho y creo que las cosas pasan por algo el agua pasa por las tuberías no es un chiste que no debía haber hecho pero no me lo aguanté no las cosas pasan por algo yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar el para qué fue creo que tiene mucho que ver con que este año fue un año muy ocupado los últimos seis meses no estuve prácticamente en mi casa no pisé mi casa más que únicamente en dos ocasiones y para cambiar maleta en seis meses y a pesar de que estaba muy feliz porque pues por todo lo que me pasó desde principios de año que fue CODA todos los premios que se llevó CODA todos los ceremonias de premiación a las que fui incluida por supuesto el Oscar luego hice una película y luego hice gira del ballet de promoción de la película del ballet no bailando yo y luego tres series hice entonces la verdad estaba yo feliz por el lado del trabajo pero también me sentía un poco ahogado sentía que mi alma me sentía un poquito como en la cárcel saben de no tener de repente vida ni poder tener días libres ni poder tener pues eso una vida yo creo que este accidente pasó por eso de alguna manera era el universo o quizá mi alma pidiendo parar si se le pasó la mano la verdad en fin el hecho es que faltando un día un día para regresar a mi casa después de todos esos meses de trabajo y de estar fuera de mi casa fue cuando me sucedió esto faltando un día no lo puedo creer qué pasó pues no les voy a echar un choro para no marearlos pero curiosamente estuve el mes anterior al accidente estuve haciendo cosas muy arriesgadas me encanta hacer cosas arriesgadas me encanta la adrenalina y ya les platicaré más adelante ahorita me voy a ir al grano pero ese mes estuve haciendo cosas muy muy arriesgadas la verdad vaya un día antes del accidente estuve con mi hijo en un río lleno de cocodrilos sacando videos de cocodrilos y subidos en un jet ski y no pasó nada en todo el mes y esa noche una noche antes de que regresara a mi casa en un pueblito en Georgia mi hijo me dijo y papá vamos a jugar este realidad realidad virtual que es esta cosa que te pones un visor yo le dije no vamos a jugar a ver mejor una serie en fin me convenció me lo puse y de repente tuve este accidente estúpido pero no porque luego en los últimos tres hospitales en los que he estado en los tres me han dicho que no ni se no sabe la cantidad de pacientes que llegan aquí con fracturas con cortadas con toda clase de accidentes por la realidad virtual porque si no estás en un espacio totalmente libre seguro donde no te puedes estrellar con nada te puede pasar esto yo estaba me puso mi hijo en el visor estaba yo en un edificio de como de 100 pisos hasta arriba y y era lo que yo estaba viendo y estaba yo parado en una tabla pequeña y de repente por supuesto que los detalles están un poco borrados pero me tropecé con algo que había en el piso y a la hora que camino que doy un paso fuera de lo que en mi mente en lo que mi cerebro registraba como que había una tablita donde tenía que estar parado en el momento en el que siento que me tropiezo y me salgo de ahí la realidad virtual hace que yo empiece a caer por esos al vacío por esos 100 pisos entonces lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno y al querer reaccionar no reaccioné a lo que estaba yo lo que tenía a un lado sino reaccioné a lo que estaba yo viendo y no sé que moví los pies y me tropecé y fui a dar con unos escalones que había ahí el hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones y había creo que pega primero mi codo mi codo al caer con todo mi peso sobre el codo el codo empuja a este hueso que es el húmero empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá no me rompió la piel no me traspasó la piel pero si se me salió hasta acá y en su camino pues rompió todo lo que había ahí se destrozó yo cuando me caí oí como si hubiera caído unas ramas secas e inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple muy muy seria y bueno me acuerdo que mi hijo me recogió inmediatamente me trató de ayudar y mi instinto de supervivencia lo primero que fue que le dije fue tengo todo roto vámonos al hospital en este instante porque me voy a desmayar y yo sabía que me iba a desmayar le dije vámonos porque me voy a desmayar en cualquier momento y el dolor era tan intenso los gritos que estaba pegando eran tan fuertes que yo nada más quería llegar al coche porque sabía que llegando al coche me iba a desmayar y dicho y hecho me alcancé a subir al coche me acuerdo iba yo en pijama que se yo y ahí ya no me acuerdo nada empecé a perder el sentido hasta que llegué al hospital me trataron de acomodar el brazo el dolor que sentí no se los puedo describir empecé a gritar como loco porque no aguantaba el dolor baril les pidió que por favor ya pararan y decidieron anestesiarme para acomodarme el brazo y lo siguiente era vamos a tratar de acomodarle el brazo si no lo logramos va a haber que hacer una cirugía de emergencia para poner el brazo en su lugar afortunadamente pudieron medio regresarlo a su lugar pero como ya no había nada en donde encajar el brazo estuve con el brazo dislocado por toda una semana una semana completa desde que salí de ese lugar bueno en ese lugar nada más me lo acomodaron me anestesiaron me acomodaron el brazo y luego me dijeron es una fractura muy seria no se la podemos hacer aquí tiene que buscar algún lugar donde lo operen y ya y de ahí fue una odisea me acuerdo que me fui con la ropa al hospital y empecé a bueno ese día estuve dormido porque estaba anestesiado al día siguiente despertamos y fue buscar un cirujano entre mi familia mi equipo toda la gente que está en mi equipo me buscaban la persona adecuada yo no sabía si tenía que volar a Houston a Los Ángeles a Nueva York a México finalmente decidimos hacerlo en Los Ángeles fue un viaje aterrador de más de 12 horas para llegar de donde estaba tuve que tomar carretera luego tuve que tomar dos vuelos muy largos para finalmente llegar a Los Ángeles en donde me llevaron directamente al hospital me llevó Ale directamente al hospital Ale me recibió en Los Ángeles me llevó al hospital y para mi sorpresa el especialista que era un especialista en hombros fracturados me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo tuve 5 fracturas grandes y varias pequeñas como 10 pequeñas no supieron el número exacto pero fueron cerca de 15 o más fracturas en general y entonces me dijo voy a tener que abrirte y tener preparados tres escenarios uno es reconstruir todo como un rompecabezas necesito conseguir hueso de cadáver necesito más o menos pículas alternativas y la última la que menos quería él era hacer un reemplazo de hombro que significaba cortar y meterme un hombro artificial de plástico con el riesgo de que mi cuerpo lo rechazara y me dijo para conseguir todo eso las placas los tornillos y todo el material que necesito necesito por lo menos 5 o 6 días y me mandó a mi casa con sedantes muy fuertes con los que estuve dormido prácticamente durante una semana porque estuve esa semana completa con el brazo dislocado y las fracturas antes de la cirugía entonces me dijeron que no no era seguro que recupere mi movilidad al 100 hasta habrá que ver como evoluciona todo y que la recuperación va a ser larga entre 6 meses y un año pero bueno es lo que es tienes una foto en el amor de él les voy a enseñar una foto que Ale tiene muchas fotos que yo no he querido ver porque no puedo verla es más no me he querido ver la cicatriz porque me desmayo es real no me la quiero ver pero bueno ya vi una foto que es lo único que he aguantado una de las fotos enséñala acércala miren eso que ven ahí que se ve tan eso es nada más ahí hay como cerca de creo que son como 14 clavos ajá creo que son en total como 20 tornillos no son clavos son tornillos esa es nada más una foto de una de las placas con las placas son como 14 tornillos clavos que se yo esa es parte de las fracturas faltan más pero bueno y miren ahí está para que vean porque luego ah como especulan ahí dice gonzález dervés eugenio para que no anden diciendo ahí ven el nombre y ya bueno nada más no quiero hacer este live muy largo nada más quería informar eh teneros a tanto aparecer porque la verdad es que no había podido ni siquiera agarrar el celular eh me costó mucho trabajo hacer este live porque bañarme pararme todo es es ahorita un circo y demasiado lento entonces voy a seguir un poquito alejado quería hacer esta esta live con ustedes para informarlos y a partir de ahorita voy a estar voy a seguir desconectado un poquito y cuando me sienta bien para aparecer por ahí en redes sociales lo haré pero quiero que sepan que recibo todos sus mensajes pero no voy a poder ni tengo ganas de estar contestando ahorita la verdad quiero enfocarme en descansar en recuperarme y ahorita ahorita que estoy más estoy despierto porque no me he tomado mi medicina y eso me tiene con mucho dolor pero me lo estoy aguantando como los machos pero la mayoría del día estoy dormido entonces gracias por su cariño gracias por sus mensajes les mando muchos besos gracias vieja por conectarme solo quiero que sepas que toda la gente te está mandando abrazos besos bendiciones que mucho ánimo que te aman que has estado en sus oraciones que gracias por el esfuerzo de conectarte en este momento este puro puro amor pura luz puras bendiciones pura cosa bonita te están mandando mi amor que la gente agradece mucho que estarte viendo que tenían muchas ganas de verte y que te recuperes pronto que lo tomes con calma gracias de verdad de todo corazón algo nuevo también que me pasó a raíz de ese accidente y alguien lo sabe es que me he vuelto muy sensible a lo mejor para eso pasó para eso ¿verdad que yo no lloraba? no antes no lloraba por nada y ahorita lloro por todo pero eso está bien es muy bonito está bien llorar bueno y esto nos ayuda mucho también mi mujer ha estado la pobre se ha sacrificado no, no ningún sacrificio la pobre me tiene que aparte fue la derecha y soy derecho entonces intenten lavarse los dientes con la izquierda intenten comer con la izquierda intenten limpiarse con la izquierda intenten todo con la izquierda van a ver el infierno por el que estoy pasando y se acuerdan de mí y ahí está y me mandan un abrazo gracias gracias por última vez les mando besos y espero estar de regreso pronto de alguna manera bueno quiero aprovechar nomás ya que estoy ¿ya que ando por aquí? ya que ando por aquí no dejen de ver el documental que acabo de estimar ay no te amo ¿es en serio? pues es que sí la verdad es el primer documental que producimos el del terremoto 13-14 lo pueden ver con Juanpa Zurita se lo produjimos se lo produje porque fui parte del proceso al principio y fui a ver las casas y todo y es un proyecto muy hermoso y también vayan a ver al cine si están aburridos vayan al cine a ver cuando sea joven con mi adorada Verónica Castro es una película hermosa que les va a encantar no pude estar tampoco en la alfombra roja ni en el estreno de ninguno de esos dos proyectos también producción de tripas de mi compañía productora de Javier Williams y de Ben Odell que son mis socios y mis apoyos vean la película de cuando sea joven vean el documental de 13-14 también anuncian noventas pop turno quieres noventas pop turno a verlo y de verdad y acaba de estar mi película que me lo perdí me moría de ganas de ir al festival de Toronto primera vez que una película mía va al festival de Toronto y me lo perdí Aristotel y Dante descubrió los secretos del universo les voy a subir fotos eso sí mañana les voy a mandar unos videos que hice porque es la transformación más drástica que he hecho en mi carrera no me van a reconocer cuando vean las fotos no me van a reconocer bueno les va a gustar ya perdón besos a todos abrazos y los veo pronto muchas muchas gracias les mando todo 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 lo que me sobra bye bye ay ya vi donde se para esto